excelentes amigos de la familia Etreus aquí estamos con un nuevo video recuerden que es fácil registrarse, sin embargo voy a repetir otra vez como se registra, hasta ahorita esta es una plataforma que es amigable para los que estamos trabajando en ella, porque si yo me he metido en otras hechajes en otro monedero, es bastante complicado lo primero que tiene que hacer es registrarse aquí cuando usted hace registrar aquí, le va a salir si está de acuerdo con los términos de condiciones, usted le da a aceptar, lo lee primero completico y después le da a aceptar, cuando le da a aceptar le va a pedir su correo electrónico, usted pone su correo pa 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 pa, arroba y listo, después que pone su correo electrónico, pone su nombre pablo después pone su apellido fernández después su documento de identidad su teléfono y el afiliante quien lo está invitando en este momento soy yo Roraima Franco y le da a enviar esos son los pasos que tiene que seguir por supuesto que aquí me sale mal porque estamos haciendo una prueba eso es todo lo que tiene que hacer que pasa después que cumplen este primer paso van al segundo paso que es la compra de fuerza de minado aquí le van a dar aquí aquí usted escoge el cajero que usted le va a comprar la fuerza de minado tenemos a Roberto Girardi Roraima Franco Daniel Veronese José Liscano Carmen Vitoria en fin, todos ellos son cajeros autorizados donde usted va a comprar Roraima Franco que es la que le está diciendo sobre esta plataforma usted va a generar un bloque de pago le da generador de bloque de pago ese es el encriptado que va a tener esta negociación usted va que va a poner aquí vean que aquí abajo no hay nada va a poner aquí por ejemplo Pablo Pérez y su cédula 6666 fíjese que aquí abajo sale C44 este encriptamiento que lo voy a copiar es lo mismo que dice aquí Pablo Pérez con su número de cédula yo lo que hago es copiarlo y me voy a la planilla lo pego y sigo llenando los pasos pongo nombre Pablo apellido Pérez cantidad que va a comprar si va a comprar una fuerza minada lo voy a comprar dos usted por ejemplo ya ha comprado pone dos fuerzas minadas cuánto va a pagar si el litro está 7580 por dos 15.160 15.160 como lo va a pagar por una transferencia transferencia cuál es el número de transferencia ponga usted que yo cancelé por el banco mercantil 0023433 esa es la transferencia de banco mercantil aquí pongo el banco mercantil y aquí el monto que transfirió lo repite 15.160 cuál es su afiliante o patrocinador roraima franco y cuál es el cajero que le vendió en esta oportunidad roraima franco y le da enviar vamos a ver si lo envía ve compra de poder minado cajera roraima franco esos son los pasos que usted tiene que seguir después que cumple estos dos pasos viene el paso número 3 que es la verificación en esta verificación aquí verdad le va a dar botón cuando si no aparece su nombre o si aparece su nombre le va a dar a esta flechita y ahí la va a mandar aquí a la apertura de su cuenta o si no le va a llegar a su correo la posición la coordenada y la clave para entrar a su cuenta ustedes pueden entrar aquí al monedero que es este que queda aquí pero vamos a entrar por aquí y esto es lo que le va a llegar a su correo posición vea yo posición 1 posición 1 yo soy la las tres coordenadas y mira lo que dice aquí roraima franco monedero ya estoy entrando en mi monedero que es lo que tengo que hacer yo poner mis claves y entro a mi monedero entonces espero que una vez más hayamos notificado como entrar el video de hoy es para explicarles que también tenemos en el pool de token tenemos la red de nodo para la compra de masternodo igualmente usted va a comprar masternodo y aquí está el señor Roberto Girardi que es el cajero autorizado dirección de correo cédula de identidad nombre apellido cantidad que va a comprar cantidad que va a pagar van con mercantil número de transferencia la llena le da enviar y listo ahí va a comprar usted su masternodo aquí tenemos los diferentes masternodo que tenemos aquí en Etreus por ejemplo el de roraima franco mi masternodo está pagando 15.34% mensual sale en este momento mi masternodo cuesta 65 etros eso hasta el día de 21 de julio esto puede cambiar pero hasta ahorita 65 etros hasta ahorita tengo mi red tiene 16 y mi masternodo ya está en 1040 dólares que es lo que tiene que multiplicar usted 1040 por el 15.34% y esto es lo que le va a dar de ganancia mi masternodo aquí hay mucho masternodo usted verá cuál le conviene más pero hasta ahorita quien nos está invitando es roraima franco o roraima fausset la red de masternodo nos metemos aquí en la red de masternodo esto es lo que se llama minado pop es un minado como si fuera la nube pero activando toda la red de intercomunicaciones aquí estamos este mi red de masternodo esto comenzó nosotros comenzamos con los masternodos desde el principio del proyecto pero ahorita que se te está dando más auge a esto a esto a esto masternodo porque siempre tenemos que buscar la mejora de la plataforma y del individuo porque acuérdate que Etrus trabaja para el individuo no que el individuo trabaja para la plataforma esta es la ventaja que se hizo esta plataforma para ayudar a los venezolanos a que tengan una mejor calidad de vida es aquí que este hermoso proyecto se lo estamos presentando hemos tenido bastante actividad en la calle porque cuando una comunidad nos llama le explicamos que son las criptomonedas hacia donde vamos con las criptomonedas y que es lo que es la plataforma Etrus acuérdense que aquí nos metemos un usuario y tenemos la tienda que tenemos ya un acuerdo con Amazon para a través de Amazon comprar con Etrus lo que necesitamos esto es un avance tremendo señores que podamos pagar y con Etrus en Amazon con esta alianza que se hizo con ITM y Amazon creo que ninguna plataforma en estos momentos en Venezuela tiene esta alianza y ya nosotros tenemos si yo me meto aquí en la tienda van a ver los diferentes productos que tenemos y que podemos comprar hasta medicina cuántica que hemos hecho una excelente terapia con la medicina cuántica ya le vamos a tomar ya le vamos a mostrar le dan aquí y sale todo lo que son las terapias las evaluaciones con la doctora Jacqueline Moreno aquí también tenemos su moneda cuántica coin bueno como verán ya el tiempo se me agota no sin antes decirles que entran a nuestra tienda online y vean nuestros precios 75 estro este teléfono 88 estro este teléfono 109 estro este teléfono y recibe bonos de regalo por cada compra mira que recibe una recarga de 5 entro en tu tarjeta de regalo señores será todo hasta hoy espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima acuérdate etru es la plataforma que vino a cambiar la calidad de vida de los venezolanos nos vemos hasta la próxima gracias